Acajete, Puebla, este lunes fueron asesinados dos hermanos al interior de su vivienda, ubicada en la calle 3 Sur, en el municipio de Acajete. De acuerdo con información de página central, el hecho se registró alrededor de las 3 horas. Varios sujetos ingresaron al domicilio, en donde de acuerdo a versiones, intentaban robar y fueron sorprendidos por Alejandro y José Luis, y en respuesta los delincuentes les dispararon. Existe otra versión del asesinato, el que no se descarta que pudiera ser un ajuste de cuentas. Los cuerpos de los hermanos fueron localizados en las escaleras de la propiedad, cabe destacar que no se reportó que hiciera falta dinero o algún objeto. Según informaron fuentes en el municipio, los hermanos tenían un negocio de materiales para construcción. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cadáveres, en esta nota, ataque asesinan a hermanos Acajete Puebla asesinato presunto robo ajuste de cuentas.